Muchísimas gracias Brenda, el día de hoy le traemos unos videos que no, 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 a más de usted, a más de uno le va a gustar. Y vamos a comenzar con el siguiente video que la verdad, mire, me pareció muy interesante y por supuesto que aquí en Tendencias no podía faltar. Déjeme le cuento que la diseñadora polaca Iga Wenminska diseñó una colección de ropa emocional. Si usted dice, ¿cómo que emocional? Pues indica el nivel de estrés que tiene la persona que lo porta. Son dos blusas que cambian de color a través de varios sensores eléctricos corporales, los cuales miden la temperatura del cuerpo, la frecuencia cardíaca y hasta los niveles de sudor. Cada vez que las luces de las prendas cambian de color al recorrer los brazos, cuello y pecho exponen la necesidad de tranquilizarse. Mira, ahí podemos ver en las imágenes cómo van, va checando el nivel de estrés que tenga la persona y pues es una prenda que el próximo año ya podrá estar a la venta. Ya dirá usted si la compra o no. Y pues vamos a cambiar de tema a una nota pues más chistosa, como le comentaba al inicio de esta sección. Y déjeme le cuento la historia que está detrás de este video. Danzando igual que los matachines, un hombre en situación de calle se volvió viral en las redes sociales. Fue a través de Facebook donde se viralizó el video de un indigente que se unió a una peregrinación pues dedicada a la Virgen de Guadalupe. Se observa que el joven comienza a imitar los pasos de las jóvenes que van bailando por la calle. Esto pues mientras es grabado. Pero vamos a ver aquí un fragmento de este video. ¡Gracias! 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 Y de este video chistoso nos vamos a ir a otro más chistoso que también se volvió viral en lo que viene siendo TikTok. Déjeme le platico que el alcalde de Matamoros, Mario Alberto López Hernández, al parecer tuvo una pequeña descarga eléctrica al encender el pino navideño. Recientemente circuló un video donde se aprecia a Ledilia, su esposa, en un evento público. Se observa que López Hernández se disponía a encender el interruptor del árbol navideño, pero al tocarlo comienza a electrocutarse. Pero mire, ya no le quiero platicar más y vamos a ver este momento. Queremos que para eso todas las familias que nos acompañan esta noche nos ayuden a realizar. Así que, ¡estando listos! Y pues estos fueron los videos más virales de este martes, espero y le hayan gustado. Y pues también quiero aprovechar para invitarlo a que nos siga en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias. Yo soy Carlos Monsigo, que tengo un excelente día y nos vemos hasta mañana.